Esta es Lena Romisarov, que consiguió un 1975, y aquí está la última israelí, Yael Jaunger. 17 años tiene, el mejor ejercicio que ha hecho ha sido el de aro, es una gimnasta muy alta, hay gimnastas francamente altas, luego veremos a la más alta de las 155 gimnastas, que es una de las chipriotas, con 1,87. Esta música no es la suya. Esta música no es la suya. No se mueve tampoco. No ha habido muchos problemas con la megafonía en estos dos días de competición. Son muchas cintas las que hay que poner. A lo mejor es que es esta música, pero no se oye bien el inicio. Ahí están intentando solucionarlo. Ahí va Egle Abrucini. Están, como siempre, Pancris y Rvent. Indicándole, yo no sé, pues salgo con el, con Pancris. Como ven, ya la música la traen prácticamente en, ya está diciendo que entre, ella entra, a ver ahora. Quizá que la parte inicial sea un poquito más tenue, más baja y no haya oído el inicio. ¿Qué pasa? 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 Pues al final ya lo ha conseguido, la gimnasta israelí costaba, la parte inicial eran muy, prácticamente los primeros movimientos eran sin música, por eso ella no quería empezar. Ha terminado con ella la actuación del equipo israelí, ya ha terminado, así que ya su nota será definitiva. Y ahora empieza el equipo griego, que se alternará con las suecas. Las dos jovencitas, Bárbara Magnisal y Elena Andriola, ayer la verdad no tuvieron una buena competición, y eso hizo bajar las expectativas del equipo griego. Ahora mismo están secundas. ¡Gracias! 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 El primer día que salen no les impresiona, me refiero, y luego ya van curtiéndose. Pero se puede aprender muchísimo y la experiencia internacional se coge a base de salir a competir fuera. ¡Gracias! 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 La sueca, la próxima en salir, está desfilando, ahí la tienen. Están muy altas también las suecas, las suecas, gimnastas altísimas, aparecen de este deporte. Pero claro, ya el nivel medio, la altura media de las gimnastas ha crecido considerablemente. ¡Gracias! 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 Las suecas por equipos ayer, rondando la vigésima plaza, han terminado vigésimo terceras después de tres rotaciones. Han pasado por el pequeño calvario que suponía la sala B con el ejercicio de mazas. ¡Gracias! 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 Y ya están aquí en la cuarta rotación. La segunda griega antes a Bárbara Magnesale le dieron 21.050. Esta es Elena Andriola, otra chica nueva con apenas competición internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! La segunda griega antes a Bárbara Magnesale le dieron 21.050. La segunda griega antes a Bárbara Magnesale le dieron 21.050. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!